Mañana, nada de San Lunes. El lunes es día de trabajar, día de los triunfadores. Por eso necesitas toda la energía. Necesitas Shot B, toda la energía del complejo B. Más la protección de un moderno multivitamínico, más todo el vigor del ginseng. Tomas Shot B por la mañana todos los días de la semana. Mañana lunes, Shot B GS. Me da pa' arriba.